Música Sálvame de este mundo hijo de puta Yo sigo en mi ruta Las balas se percutan Las perras ahora son más astutas Te importan los valores La moral ya no hay decencia El mundo lo manejamos sin licencia Se apoderó la delincuencia La ignorancia que llevamos mucho Se creen muy machos Por fumarse medio cacho Pobre muchacho Observo como la calle se lo come y lo destruye Las falsas amistades siempre contribuyen Absorben lo que pueden y luego huyen Por eso siempre ando atento Y cuido mi espalda de sus movimientos Violento, segundo encuentro Un poco más violento Pagarás el precio completo Para bastardos como tú no hay descuento Sentirás mil letras como puñaladas Que dejarán en las neuronas Muertas congeladas La vida jugó contigo y te hizo un bueno para nada Perdiste cuando ya pensabas que ganabas Yeah, mate en la puta casa Hablamos de muerte a través del arte De los que sufren desde que nacen De nuevos ciegos ahogando viejos pesares Los críos van al cole Nosotros a ninguna parte Hablamos de muerte a través del arte De los que sufren desde que nacen De nuevos ciegos ahogando viejos pesares Los críos van al cole Nosotros a ninguna parte ¡Suscríbete! Y debo hasta que el cuerpo aguante, hasta saciarme, hablando del dolor y el hambre De criminales y de crímenes, brutalidades, de hijos de puta en cada barrio, en todas las calles De dignidades que se pierden por un cacho carne, hablamos de adicciones, de problemas mentales De soledad, putrefacción y de catástrofes, de fantasmas, demonios y apóstoles Futuros negros, días grises, blancas y marrones, de amanecer sin nadie, un nuevo martes Los críos van al cole, nosotros a ninguna parte, buscando más de ese verde que me sacie Que derribe mis mares, me evite un derrame Hablamos de muerte a través del arte, de los que sufren desde que nacen De nuevos ciegos ahogando viejos pesares, los críos van al cole, nosotros a ninguna parte Hablamos de muerte a través del arte, de los que sufren desde que nacen De nuevos ciegos ahogando viejos pesares, los críos van al cole, nosotros a ninguna parte Así va, eso tics, y el Maeve, y Rao en los controles Yeah, motherfuckers